Hola, hola, hola amigos, ¿Qué tal? Gusto saludarles, muy buenas, pero muy buenas tardes, días, noches, a la hora que tengas la oportunidad de estarnos viendo, y bueno, ya la viste a cuadro, ya la estás viendo, la única mujer que está participando para esta contienda, Fernanda Álvarez, Fer Álvarez, como quiere que le llamemos, como quiere que nos, que la conozcamos, nuestra amiga Fer, Fer, muy buenas noches, primeramente déjame checar que el audio está saliendo bien, ahí está, ahí estamos, muy buenas noches, Buenas noches, ya te toca, te toca por fin, de que andas, corre y corre, ya podemos tener tiempo para platicar un poquito más. Así es. Más tranquilos, más desahogados, más que te puedan conocer, y escuchar las propuestas. Básicamente, en esto vamos empezando, ¿Qué te parece con con el tema? Si el dos de junio la gente te da tu confianza, serías la primera alcaldesa en Jiquilpan, Michoacán, electa. Platícame un poquito, entrando ya en confianza, ¿Qué harías con los pesos? ¿Qué harías con las finanzas? ¿Qué harías con esto que se le llama hacienda pública? ¿Nos alcanza? ¿Cuánto dinero le llega a Jiquilpan? ¿Y qué vas a hacer con este tema? Así es. Amigo, primero agradecerte el espacio que siempre nos brindas, nos propusimos hacer un espacio, este, como tú, que tienes también la agenda súper llena, como tu servidora. Gracias. Gracias. Corriendo, corriendo, ahí nos encontrábamos en las colonias, en las calles, pero siempre era una entrevista amena, siempre era una charla contigo. Gracias. Entonces, nos hicimos este espacio entre los dos, para que la ciudadanía conozca ya más, en fondo, las propuestas y el plan de trabajo que trae el equipo de Fer Alvarez, que trae el equipo de Morena y de la Cuatra Transformación. Y, contestando tu pregunta, amigo, fíjate que es nuestro segundo eje, uno de nuestros ejes principales, un gobierno honesto y que cumpla. Yo siempre lo he dicho en nuestro arranque de campaña, ayer en nuestro debate que tuvimos, que las mujeres somos muy buenas administradoras. Y yo creo que todas las mujeres no me van a dejar mentir, amigo. Lo que nos corresponde lo administramos muy bien. A veces yo no sé cómo le hacemos, pero lo administramos. Llega de presupuesto, tenemos de presupuesto 200 millones de pesos. Mucho, ¿no? Se parece mucho. Y a veces se desperdicia más en la nómina que nada. Hay tantos espacios muertos que yo digo que nada más van a calentar asientos que hacer otro servicio. Y de que alcanza, alcanza. Así que va a ser un gobierno honesto y que cumpla. Y cada peso que se gaste en la cuenta pública, ustedes lo van a saber. Cuentas claras. Cuentas claras. Así, sin moches, como nos enseñó nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso Andrés Manuel López Obrador le alcanza. Por eso a la Cuatro Transformación le alcanza siempre, porque ya han cero moches. Es otro de nuestros programas, en nuestra administración va a haber cero moches. Entonces, siempre es una obligación. Es una obligación que, como gobierno, tú tengas en tu página oficial, primero tu presupuesto. Que pongas cómo vas a gastar tu peso por peso que recibes del Estado, del gobierno, y luego tu cuenta pública. ¿Cómo te gastaste ese peso? ¿En qué te gastaste todo ese presupuesto? Desconozco si ahorita hayan subido. Creo que desde el 2023 no se sube nada a la página oficial. Hoy en día no lo he checado. El día ayer sí, y no se ha subido nada. Y nosotros eso es lo que quiero que garantice, con nuestro proyecto, con nuestro movimiento de Morena, con la Cuatro Transformación, de que las cuentas van a ser transparentes, amigo. Y yo creo que si la ciudadanía sabe en qué se está gastando el dinero el gobierno, yo creo que les das una tranquilidad. Les das seguridad de seguir confiando en ti y apostándole de que sí se puede. Y que pagues los impuestos correspondientes, ¿verdad? Así es. Bien, muy bien, Fer. Ya sabemos que nos llegan 200 millones de pesos distribuidos a lo largo del año. A veces no llegan a la hora que quieren, pero bueno, van llegando, van llegando. Dicen que el dinero nunca llega tarde. ¿Nos alcanza? Ayer decías en el debate, sí hay dinero, no más que quién sabe dónde está. Así es. Adelante, adelante. Bien, vamos empezando ahora a desglosar esos 200 millones. Vamos empezando, ¿qué te parece? Por parques y jardines. Antier hacía un video del Jardín de la Paz también, de estos proyectos que nos faltan, esos embellecimientos, y que poco a poco tenemos un pueblo de Jiquirpan muy hermoso, pero se nos está haciendo viejo. Se está envejeciendo. Y solamente la plaza, la plaza nueva, y luego otra vez llega otro presidente, y la plaza, y las lámparas, y plaza, y plaza, y plaza, y plaza, y plaza. Y luego nuestros amigos dicen, ¡hey! De las comunidades Jiquirpan. Acá estamos. Jiquirpan también es Arabia, pero ahorita entramos con ellos. Así es. Vamos entrando con parques y jardines. Claro que sí, fíjate que vamos a rescatar todos esos espacios públicos. Y en nuestro eje principal está bien marcado nuestros dos bosques principales, que es nuestro bosque Cuauhtémoc, nuestro bosque Juárez, y el Jardín de la Paz. Ahí nos criamos, amigo. Yo creo que el Jardín de la Paz, hasta los mismos vecinos nos han dicho, díganos de cuánto nos toca, y si nosotros tenemos que escarbar, y si nosotros tenemos que entrarle, nosotros le entramos. La misma ciudadanía es tanto el compromiso, que también ellos quieren que su pueblo, que sus jardines se vean bien, que le entran. A veces nos da tristeza de que está tan sucio, a veces que antes le daban una barrida, le estaban regando. Ahorita ni eso. De verdad, todos nuestros parques y jardines están muy descuidados. Y ese es uno de los otros ejes principales de nuestro movimiento, rescatar los espacios públicos. Los bosques que ya te mencionamos, nuestro Jardín de la Paz, y las tres entradas que tenemos. Que es la entrada para Zamora, la de Izaguayo, y la de acá de San José de Gracia. Este, de Gracia, que nos dejaron nada más los dos murales, yo creo que todos lo hemos visto. Entonces, si tenemos también entradas dignas, entradas que cuando nos visiten nuestros paisanos, nuestros amigos, nuestros familiares, que esos paisanos que lleguen a su tierra del general Lázaro Cárdenas, ya estén con esa tecnología que ahorita todos estamos subiendo historia, y que ya se sientan orgullosos de que lleguen a su tierra jiquilpense, y que se vea una entrada bonita, que se vea una entrada a un pueblo mágico, y que nos dé orgullo entrar a él. Fíjate Fer, llega un presidente, empieza un proyecto, llega otro, y ya no lo continúa. Y se quedan ahí miles de millones de pesos estancados. Te voy a poner nada más un ejemplo, y ya tú me dices, el rastro municipal, no sé cuántos años lleva ese edificio ahí, que costó en su momento mucho a los jiquilpenses, y ahí está. Y bueno, y casualmente después viene un entronque carretero, y pasa juntito. Es tiempo de pensar en darle continuidad a proyectos. ¿Qué haría Fernanda Álvarez para darle esta magia a jiquilpa, pero de manera integral? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu proyecto para turismo? Que va pegadito aquí con Parques y Jardines, con las entradas que me estás diciendo, en materia de turismo, en materia de pueblo mágico. Este nombramiento que nos llenamos la boca a decirle que somos pueblo mágico. Sí, fíjate que nos estás diciendo poco a poquito nuestros ejes, y eso me agrada mucho. Y es otro eje, mira, allá está, hasta lo voy a apalomear. Es un gobierno por nuestra gente. Le vamos a apostar mucho al turismo, y hemos platicado de cerca con todos nuestros artesanos. Aquí estamos ricos en cultura, por eso somos pueblo mágico. Por todas las personas que nacieron, que son orgullosos, jiquilpenses. Vamos, fíjate, voy a mencionar algo bien bonito, que cuando hemos recorrido casa por casa, y la gente nos dice, la plaza, ahorita tú nos dijiste, la plaza ya no tiene esa vida que antes tenía. Tú lo recuerdas, años anteriores, los domingos, ¿cómo era? Bueno, muy alegres. Alegres. Vamos a volver a impulsar esos domingos familiares, esos domingos donde había música, había obras, no nada más música, y música de diferente género para toda, para la juventud, para las personas clásicas. Vamos a rescatar esos domingos familiares, que te ibas a sentar con tu familia y te pasabas un domingo agradable. Vamos a rescatar ese espacio público para nosotros. Entonces, de que se puede, se puede, es lo que te digo, amigo. Necesitamos empezar con lo básico, con lo que le está doliendo a Jiquilpan. Jiquilpan se está pagando, y no nos lo podemos permitir. No nos lo vamos a permitir. Yo creo que todos los ciudadanos le apuestan al proyecto de FER, le apuestan al proyecto de Morena, de la Cuatratransformación. Muy bien. Siguiente eje, vamos hablando de lo que acabas de decir, muy sentido. Nuestra infraestructura urbana, que así se le llama, pero bueno, realmente para el pueblo se dice calles. Así es. Las calles, que ya no quiero calificarlas, pero hay calles olvidadas en el centro, hay calles que aquí te lo voy a meter de la mano, porque va dentro de la infraestructura urbana, apagadas. Tú caminas por esta calle a una cuadra, es más, de aquí te vas a la plaza de tu oficina, no hay una sola lámpara que funcione. Así es. Fer, ¿qué va a hacer Fernanda Álvarez en tema de calles? O sea, lo que es pavimentos concretos, adoquín o empedrados, y lámparas. Estos dos temas que van a alumbrado público y calles. Fíjate que tenemos un gran proyecto, y más de un gran proyecto, yo siempre lo he dicho en mi discurso, casa por casa, cuando la ciudadanía se nos acerca, tenemos una buena cercanía con nuestro gobernador, Alfredo Ramírez Bedoya, que no nos va a dejar solos. Que no va a dejar solo a Jiquilpa, ni déjame decirte que le está apostando mucho a la Ciénaga de Chapala. No queremos más calles oscuras. Jiquilpa no está para calles oscuras. Da seguridad una calle iluminada. Vamos a tener nuestros servicios básicos. De hecho, ayer el debate se dedicó de uno de los bloques de los servicios básicos. No sé lo que le está doliendo a la gente, es lo que tú has recorrido con nosotros las calles, amigo, y también te ha tocado escuchar, que es lo que pide la gente. La gente pide lo básico, lo que a día a día necesita, y que es calles iluminadas, por seguridad. También necesitan calles pavimentadas, y lo del drenaje, lo de la basura, que pasen tiempo informa a tu casa el camión de basura. Muy bien, vamos a ir metiendo. Por paso, por paso. Va a ver, sí, sí, es que andas bien acelerada. A ver, calles, ¿te comprometes a hacer calles? Así es. Fíjate que de hecho hemos recorrido varias colonias y varios, pues sí, varias colonias donde hemos firmado ese compromiso y le estamos llamando el compromiso de la Cuatro Transformación. Porque los gobiernos de antes nos ha dejado eso. Fíjate que ya vamos con la ciudadanía y nos dice, Fer, te conocemos. Sé que eres gente de familias, sé que trabajas y que vas a hacer buen trabajo, pero ya no creemos en los políticos. Ya no creemos, sabemos que cada tres años vienen por pedir por el voto y luego se nos olvidan. Ya no se nos paran nunca en las colonias, en las comunidades, en las calles, no los volvemos a ver. Entonces estamos haciendo ese compromiso de la transformación para que la ciudadanía vuelva a creer en el movimiento, para que la ciudadanía vuelva a creer en Fer Álvarez. Nos están viendo muchos amigos, ¿te comprometes? Me comprometo, 100%. Ahí está, alumbrado público, ¿te comprometes? Nos comprometemos. Ya no más lamparitas ni foquitos hay que tienen que prender los vecinos para ayudar a la luz. No, no más calles oscuras. Eso, muy bien, ahora sí, residuos sólidos, recolección de residuos sólidos, así se le llama, pero se le conoce como basura. Nuestra basura, pues, y lo que viene siendo el tiradero, así lo abierto. Ajá, fíjate que trae un proyecto nuestra gran amiga secretaria Gladys, que le mandó un abrazo y siempre hemos trabajado de la mano. Y por eso también apostamos a aventarnos a este reto, porque de verdad tenemos una excelente comunicación y relación con todos los secretarios, con todo el gabinete de nuestro maestro Alfredo Ramírez Bedoya. Van a, vamos a apostar y fue algo que aprobé como diputada. Este, nuestro relleno, que va a haber rellenos, este, para la, así es, más o menos en la altura de Zaguayo y... Venustiano. Venustiano Carranza. Va a ser, ¿para qué? Va a ser intermunicipal. Intermunicipal. Exacto. Entonces, para todos nos favorece. Entonces, le estamos apostando mucho al proyecto de, también del maestro Alfredo Ramírez Bedoya. Muy bien. Ahí está, ya con eso nos quitamos las demandas, porque siempre... Así es. Siempre el ayuntamiento está demandado por el tiradero. Por el tiradero. Y nuestros amigos del Fresno, en esta temporada, esta no se incendió, pero siempre era la llamada en esta temporada. Carlos, échanos la mano, ayúdame, nos estamos muriendo, nos estamos ahogando ahí en el Fresno. Y bueno, el Fresno también es Jiquilpan. Así es. Ahora sí, vamos entrando aquí con lo que viene siendo las comunidades. Porque, pues bueno, Jiquilpan sí, cada vez más mágico, más bonito. Y luego llegamos a los Tábanos, llegamos al Fresno, llegamos a Abadiano. Y están bien enojados los de Abadiano, porque la calle lleva tres años sin arreglarse. Platícanos un poquito, ¿qué les comprometes? ¿Qué va a hacer Fer Álvarez en las comunidades de Jiquilpan? Fíjate que las comunidades son las que se sienten más olvidadas. De hecho, nos duele que se sientan así, porque dicen que a veces no se sienten parte de Jiquilpan. De hecho, dicen, Fer, es que nada más dicen Jiquilpan, Jiquilpan. Son parte también ustedes de Jiquilpan. Siéntanse parte de Jiquilpan todas las comunidades, porque Jiquilpan pertenece de muchas comunidades. Entonces, yo les digo que no se sientan solos. Primero, que su amiga Fer Álvarez y todo el movimiento de la Cuatro Transformación, de la Cuatro Transformación, va a estar con ustedes. Vino nuestra doctora Claudia, ahí estuviste muy presente. Ella se comprometió, todos le gritábamos, las carreteras, 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 se comprometió ella en ponerle ya un fin a las carreteras federales. Y nuestro gobernador Alfredo Ramírez Bedoya también está apostándole a todas las carreteras estatales. Por eso les digo que este 2 de junio voten todo Morena. Morena es el único movimiento que trae la línea completita entre nuestra próxima presidenta, que es un hecho. Ya nadie la va a bajar, está muy alta. Tenemos presidenta a la... Claudia. A Claudia. Traemos senadores, traemos diputación federal, local y pues ayuntamientos. Somos el único movimiento, somos el único partido que tenemos una línea recta. Muy bien, ya te aventaste el comercial, también viene el viernes el cierre de una vez invítanos. Así es, gracias, sí amigo. Fíjate que tenemos el viernes 17 a las 5 de la tarde en Aguadora, nuestro cierre distrital. Nos acompaña nuestros dos candidatos al Senado, nuestro gran amigo y compañero de lucha. Raúl. El profesor. Que hoy es día de los maestros también. Así es, que hoy es su día y de verdad como nosotros lo conocemos como el profe Raúl Morón y nuestra compañera Celeste. Viene también nuestra compañera Lupita, nuestra doctora Lupita Ortega, Freddy y los 8 candidatos a la presidencia municipal. Órale. Entonces, de verdad va a ser un cierre muy bueno, lo están todas y todos invitados a este cierre distrital de Jiquilpan. Pues ahí está el comercial ya. Así es. Regresemos, regresemos en Jiquilpan. Ya hablamos de las comunidades, te comprometiste con las calles y no más calles oscuras, la planta de residuos sólicos que ya se va a clausurar el basurero y se haría uno nuevo. Ok. Camiones recolectores de basura. Así es, fíjate que vamos a apostarle mucho al recolector de basura porque no es justo que tengamos uno o dos camiones descompuestos que aparte no le dan higiene. Sí, pasa por la Lázaro Cárdenas a plenas 10, 12 del día que primero hace un tráfico horrible y segundo se queda el olor de basura dos cuadras, Carlos. Dos cuadras se queda ese olor. Entonces vamos a poner horarios, horarios que sea factible para toda la ciudadanía. Va a haber horarios que llegue al carretón o el camión a tu casa. Y bueno, y ahora con esta planta pues tendremos que separarlo y ahora sí cuidar el medio ambiente, cuidar nuestro ambiente porque no más tenemos que separar. Sí, hay que separar, hay que separar, hay que de verdad hacer conciencia, separar nuestros desechos, a no decirlo basura, nuestros desechos. Ok, desde casa se hace mejor. Sí, sí, por favor. Muy bien, pues bueno, será una larga labor de culturización. Estamos a la orden y ya estaremos en ese momento. Siguiente punto, ya hablamos de alumbrado público, ya hablamos de calles, ya hablamos de parques, ya hablamos de tema de turismo. Ahora, proyectos. ¿Qué proyecto? Ayer lo decías en el debate, señalaste que fuiste la que gestionó y no hubo réplica ni contrarréplica y nadie te dijo ni pío. Así es. Entonces, ¿qué proyectos traerías para Jiquilpan con esta alineación estelar que dices que pudiera ser? Así es, fíjate que no hubo por qué decir lo contrario ahí en el debate porque de hecho está circulando un video de nuestro maestro Alfredo Ramírez Bedoya, el gobernador de Michoacán, donde dice claramente que la gestión es de la diputada Fernanda Álvarez. Estuvimos tocando puerta y sabemos tocar muy bien la puerta. Tú sabes cómo somos las mujeres. Se nos entra algo y estamos ahí hasta que lo logramos. Bueno, bueno, bueno. No me balconez, no me balconez. Y viene la segunda etapa. Viene la segunda etapa donde vamos a poner, lo dijimos ayer, es un alto a esa inundación que se hace en la glorieta de Liconsa que todos, de todos conocemos. ¿Esa es gestión de Fer Álvarez? Esa es gestión de Fer Álvarez como diputada porque aprobamos la zona conurbada, firmamos la zona conurbada. ¿Y en esa zona conurbada entra esto? Entra, entra eso. Muy bien, Fer. Bueno, ahí está. Proyectos. Vamos ahora con temas sensibles también aquí en lo local. Ahora, nuestro mercado. Mercado 18 de marzo en Jiquilpan. ¿Qué vas a hacer con el mercado? De hecho, mañana tenemos una reunión con el mercado. Ah, bueno. Ya le vamos a adelantar el tema. Sí, tenemos una reunión con el mercado. Fíjate que el mercado está muy sensible y todos los locatarios están muy sensibles por los UDEDs. Sucedido. Sucedido, perdón, por lo sucedido. Luego nos hacen memes con esto, ¿verdad? Por lo sucedido. Es publicidad, es publicidad. Sí, ¿verdad? Por lo sucedido. Vamos a estar caminando mano a mano con ellos. De verdad no los vamos a dejar solo a los locatarios del mercado. Le vamos a poner un fin ya a esta problemática y vamos a trabajar para que sus necesidades de todos los locatarios del mercado tengan una solución. Y tengamos un mercado digno y sobre todo limpio, amigo. Porque hay mucha contaminación ahí, de verdad. A veces me dicen, Fer, danos una solución. Vamos a dar una solución a nuestro mercado para que tengamos un mercado limpio y digno. Bueno, hace mucha falta, la verdad. Sí, sí le hace falta un zarpazo de tigre ahí. Y ellos le entran, ¿eh? Claro, claro, claro. Hemos estado con ellos desde el principio en la lucha. No quiero entrar en detalles en qué pasó y qué fue lo que ocurrió. Pero desde el primer momento en que ellos se manifestaron, este medio de comunicación estuvo respaldándolos al mil por ciento, no solamente al cien, al mil por ciento. Bueno. Y le entran a todo, ¿eh? Los locatarios se ponen la camiseta a trabajar. Me queda claro que es nuestra gente, es nuestro Jiquilpan y aquí estoy siempre también para estar apoyando a mi Jiquilpan. Fer, pegadito ahí juntito con el mercado, ambulantaje. ¿Qué propone Fer Álvarez? Porque el ambulantaje, sí, aunque da un aspecto a veces medio complicado, porque tienen que usar lonas, tienen que hacer, pero tenemos ese corredor que tenemos esos antojitos, esos manjares. No te quiero antojar, pero los, los huchepos, las, los garbanzos, ay, los churros. Lo tradicional de Jiquilpan. Claro, claro, que no lo puedes quitar porque es parte de Jiquilpan. Es parte de la magia de Jiquilpan. Lo tradicional de Jiquilpan y eso no lo podemos quitar porque eso atrae al turismo, eso atrae a nuestra gente, este, nuestros garbanzos, los churros y todo lo tradicional. Ya se te antojó, ya se te antojó. Ay, sé, este, pero hay que darle una, una vista bonita. Hay que, yo, me decían, Fer, nosotros teníamos. Un toque de mujer. Exacto, un toque de mujer. Ahí está. Y ellos dicen, Fer, apóyanos ya tan. Ellos quieren también. Ellos ya quieren, no quieren tener esa lona, este, que tenga un tapado feo. Quieren tener algo bonito, que sea visible y de verdad tengan una, pues se nos antoje ir, ¿verdad? Aquí te lo voy a poner junto de una vez, artesanos. ¿Apoyo de artesanos también? Apoyo con artesanos. Ahí fíjate que estamos apostándole mucho a los artesanos porque tú sabes cuando vas a un lugar, siempre buscas la gastronomía y una artesanía. Claro, claro. Entonces, si juntamos a los artesanos en un corredor artesanal, imagínate cuánto turismo no traemos. Vamos a apostarle para ser un andador artesanal para que estén todos juntitos nuestros artesanos porque estamos ricos en artesanías. Ricas, ricos, ricos. Claro, claro. Mira, por ejemplo, estaba entrevistando hace poco un puesto de huaraches y tienen también los mismos años o más que Zaguayo. Bueno, simplemente no hubo el desarrollo aquí, pero bueno, tenemos el rebozo, tenemos muchas cosas todavía que se pueden hacer. Así es. Fer Álvarez, apoyo a artesanos y apoyo también ahí a la gastronomía, a los manjares jiquilpenses, que en la tarde es una delicia ir con este calor, salir a la plaza a disfrutarla. Bien, siguiente punto, Fer. Otro bien que nos duele y que, ay, cómo levanta las llagas cuando se los pongo. Agua potable en jiquilpán. ¿Cómo va a ser Fer Álvarez? Como presidenta, si el 2 de junio te favorece la ciudadanía con el voto, ¿cómo le va a ser? ¿De dónde va a ser el cómo, Fer? ¿De dónde viene la lana? ¿Cómo le va a ser para agua? Nuestro programa Cero Fugas, lo dijimos ayer en el debate y fuimos muy claras, cómo no va a llegar el agua si de verdad tenemos muchas fugas. Vamos a apostarle a ese programa Cero Fugas, vamos a arreglar nuestras tuberías que están años, años en el olvido. De verdad, tienen años esas tuberías que no le dan mantenimiento. Entonces, vamos a apostarle a ese programa de Cero Fugas para que nos llegue agua limpia y de buena calidad a todas y a todos los jiquilpenses. Muy bien. ¿Habrá más pozos? ¿Cómo planteas este tema? Ok, Cero Fugas ya está, las casas, revisión de casas. En este tema de Cero Fugas, ¿cómo propone Fer Álvarez hacerse de dinero para estar reparando la tubería, reparando las fugas? ¿De dónde va a salir el dinero? Fíjate que viene un... Ahí en el paréntesis, el organismo operador trabaja con números, ya que te digo rojos, ya no sé qué color ponerle, pero siempre hay problemas, año con año hay problemas. Año con año hay problemas del agua. Fíjate que también, aparte de que nos alcanza y que yo siempre he dicho que nos va a alcanzar porque va a haber cero moches en nuestra administración, también sabemos tocar puertas y tenemos una excelente relación con Roberto, nuestro secretario del agua. Entonces, vamos a bajar todos esos apoyos para la ciudadanía de Jiquilpan. Muy bien, pues bueno, gestión y cero fugas. Así es. Muy bien, Fer, otro tema que de alguna manera es este embellecimiento que lo tocaste, pero ahora sí te quiero poner el puntito. Bueno, se planteó este proyecto de Jiquilpan-Saguayo a ocho carriles, muy bonito, con ciclovía, pero al llegar a Jiquilpan y ver esa glorieta que nomás tiene un medio logo ya despintado, medio viejo, que no representa... Yo creo que nadie se identifica aquí en Jiquilpan con el logo de Pueblo Mágico porque no se ha podido, pues no sé, yo no me siento identificado con el remolino de Pueblo Mágico. ¿Por qué? Porque pues no es la identidad. Se había pensado ahí un negrito, se había pensado muchas cosas para esta parte de que nos dé una identidad. Así es. No tenemos que buscarla porque sí tenemos identidad en Jiquilpan. Y la gente se identifica con muchísimas cosas de aquí de Jiquilpan y esa es el de, vamos a rescatar los espacios públicos, que son las tres entradas que te digo, y una de esas entradas son la de la glorieta de Liconza. Restaurada completamente. Completamente. Comprometida con eso. Comprometida de verdad, de verdad que nos dé orgullo y que nos dé placer entrar a nuestra tierra, a nuestra casa. Ok. Ahí te va, ¿para qué hora sí metas un jonrón? Porque eres la única candidata mujer con todo el respeto del mundo. Gracias. Tu proyecto para las mujeres. Fíjate. ¿Qué propone Fernanda Álvarez para todas las mujeres que como tú son madres, trabajan y tienen que todavía, después de ayudarnos en casa, tienen que trabajar? Y todavía llegamos a casa nosotros y encontramos la cama tendida, la ropa planchada y un plato de tortillas con frijoles por lo menos. Así es. Ese esfuerzo, mi reconocimiento para todas y cada una de ustedes. La verdad que sí, gracias. Y mi respeto absoluto hacia tu persona y hacia todas las mujeres, no solamente de Jiquilpan, sino de donde nos vean y donde estén. ¿Cuál es el proyecto de Fernanda Álvarez siendo mujer para las mujeres? Ahora sí. Gracias, gracias. Fíjate que pues como mujer tenemos que respaldar mucho a la mujer y ver por la mujer. Vamos a rescatar espacios públicos y más en las comunidades para que tengan ese espacio las mujeres para entretenerse. Fíjate que nos comentaba mucho la ciudadanía y las mujeres. Entonces, Fer, en las tardes aquí yo quiero distraerme de todo eso, lo que acabas de mencionar, Carlos, amigo Carlos, de todo el quehacer, de todos los labores de la casa que es muy cansado. Y nos decían, Fer, nos cuesta a veces mucho trasladarnos al IFE y ya a veces no hay tantas clases como nosotros queremos. Vamos a poner en las comunidades, vamos a rescatar espacios para que las mujeres se sientan identificadas, para que las mujeres tengan un espacio para entretenerse. Va a haber diferentes tareas, diferentes talleres para que ellas se sientan un poquito, para que se puedan distraer. Y aparte de eso, a lo mejor aquí también entra, fíjate que vamos a apostarle mucho a la salud de la mujer. Vamos a trasladarlas gratuitamente y nosotros nos comprometimos, eso cuando somos diputadas actualmente, de ahorita tienen que salir hasta por una enfermedad o algo y a veces no tienen para el pasaje las mujeres. Tienen que salir a Guadalajara, tienen que salir a Morelia y no se les va a cobrar ningún costo. Va a haber rutas, va a haber diferentes rutas para todas las mujeres, rutas de salud, para que las lleven a su cita o lo que tengan que hacer en Guadalajara y a Morelia. Muy bien. Me dejas, ahora sí que sin palabras, qué bueno, porque sí, conozco y te puedo platicar de muchos casos, híjole, que sería muy complicado. Pero bueno, Fer, continuemos. Jóvenes, ¿cuál es el proyecto de Fer Álvarez para los jóvenes, para nuestros jóvenes, que también se ocupa? Y aquí lo vamos amarrando porque puede ser juventud y deporte. Así es. Al joven le vamos a rescatar el deporte. Nos hemos metido muchísimo en rescatar nuestro deporte, impulsar el deporte. Vamos a rescatar, de verdad, la unidad deportiva. Hemos hablado con muchísimos maestros de que aman el deporte. De hecho, tenemos de nuestro lado, cada día que vamos avanzando se suma más gente, se suma más gente al proyecto y eso nos motiva a seguir adelante. Y vamos a rescatar la unidad deportiva. Vamos a hacer un club donde haya entretenimiento para los jóvenes, donde les den educación física, donde esté, imagínate, las 4 de la tarde, 5 de la tarde, todos los jóvenes, ya sea en el béisbol, unos en basquetbol, en voleibol, mujeres y hombres. Porque a un joven, si lo tienes distraído en una actividad física, podemos rescatar muchísimas cosas. Muy bien. Y sabes a lo que me refiero. Te pongo ahí mismo, ¿una cancha techada en la unidad? Sí, vamos a hacer canchas techadas. Hay muchísimos programas para eso y vamos a rescatar nuestra unidad deportiva. No sé si tú fuiste el que hiciste un video de la unidad deportiva. Hicieron un video, lo subieron a redes sociales. De verdad, está muy triste nuestra unidad deportiva. Bueno, me la pasaría haciendo videos de Jiquilpan, de todo lo malo que está. Tampoco, tampoco, tampoco así. Sí, me da mucho sentimiento de ver que nuestro pueblo, como iniciamos, es un pueblo que está siendo viejo. Que tenemos infraestructura, mucha infraestructura, una unidad deportiva envidiable que trajo Carlos Salinas de Gortari. Cuando yo era joven, que te cuento la anécdota, vino el señor presidente y uno pidiendo empleo, que trajeran una gran fábrica, pues dijeron, pues una barda para el río y una unidad deportiva. Y bueno, ya nos tocó disfrutar la unidad deportiva, pero pues el empleo buscarlo de otra manera. Así es. Fer, ahora, nuestros adultos mayores. ¿Cuál es la propuesta de Fernanda Álvarez para todos nuestros adultos mayores? Fíjate que para nuestros adultos mayores, pues lo sabemos con nuestro movimiento, y esto es algo de nuestra próxima presidenta de la República, nuestra doctora Claudia, que, lo vuelvo a decir, ya nadie la va a bajar, está a un 75% y más aquí en la Ciénaga de Chapala. Para todas las mujeres. Las encuestas de favorecimientos. Sí, demasiado, demasiado. Así que tenemos el gran honor, nos va a hacer el gran honor de tener una mujer de presidenta en la República Mexicana. Fíjate que a los 65, es el apoyo que se le da a todos los adultos mayores, a todas las mujeres, ya van a llegar su pensión a los 60, los 60 años, y lo dijo... ¿Solo para mujeres? Solo para las mujeres, así es. Y de hecho lo dijo Claudia cuando visitó aquí nuestras tierras del general Lázaro Cárdenas, en la Ciénaga de Chapala. Muy bien, entonces, pero Fernanda Álvarez, ¿a qué se va a comprometer con los adultos mayores? Nos vamos a comprometer muchísimo, fíjate que vamos a darle esa seguridad a los adultos mayores, aparte de la pensión de que dicen por ahí, y voy a aprovechar tu espacio también, amigo, porque por ahí andan diciendo que andamos amenazando a los adultos mayores con los apoyos y eso. Con los programas sociales. Gracias a los programas sociales, que si no votan por Morena, se acaban los programas sociales. No se dejen engañar, ciudadanía. Gracias a Morena ya es una ley, nadie, nadie les puede quitar todos esos programas sociales. Gracias a Morena ya es una ley. Así que no se dejen engañar, nosotros no somos quién para quitarles esos programas y todos esos, esa ayuda que les llegan a toda la ciudadanía en diferentes programas. Tú ya los conoces, ¿cuáles son? Muy bien. Nuestro pueblo, desafortunadamente en esta parte de la falta de empleo, también tenemos migrantes. Tenemos muchos amigos, lo vemos en diciembre en el negocio que atiendes también por ahí. Así es. Lo notas, el incremento de ventas en la carretera, que no cabemos cuando llegan todos. Luego, luego se nota cuando llegan. Luego, luego se nota. Tenemos dos tipos de migrantes. El migrante que viene y que ha emigrado hacia Estados Unidos y el migrante que ha emigrado dentro de la República Mexicana, que esos vienen más seguido a veces o en ocasiones especiales o en Semana Santa. ¿Qué es el compromiso de Fernanda Álvarez para nuestros migrantes? ¿Qué les dice a nuestros migrantes? Fíjate que para nuestros migrantes, si nos va bien aquí a Jiquilpan y que vengan a Jiquilpan de verdad, es el turismo. El turismo de Jiquilpan, si empezamos con lo de abajo, si empezamos a embellecer nuestro pueblo mágico y nuestro Jiquilpan, como tú dijiste, en diciembre no cabemos y nos va muy, muy bien a todos. Si le va bien a uno, es una ruedita. Nos va muy bien a todos. Por eso es apostarle también al turismo, amigo, porque el turismo le va bien no nada más a los comerciantes, le va bien a todos. Entonces, por eso vamos a apostarle al turismo para atraer muchísima gente que nos visite aquí en Jiquilpan. De verdad, pasen. Tenemos un lugar muy histórico, pues, de verdad, muy de cultura aquí en Jiquilpan. Sí, con muchos museos. Así es. Fer, dentro de todo esto hay encuestas que están a favor, encuestas que van un poco abajo, ¿tienes algún pendiente que parte de tu equipo o que alguien de tu equipo o alguien cercano empiece ya en esta parte que empiezan a la desbandada, a correr para un lado, a chapulinear para otro? ¿Crees que alguien pudiera empezar a traicionar a Fer Álvarez? Claro que no, no creo, porque te digo que cada que vamos caminando la gente se va sumando más al proyecto de Fer Álvarez y no es el proyecto de Fer Álvarez, es el proyecto del movimiento de la Cuatra Transformación, porque vamos a transformar juntas y juntos Jiquilpan. Esto no es de una sola persona, esto es de verdad de toda la ciudadanía para poder transformar Jiquilpan. Muy bien, Fer, pues prácticamente hemos tocado, no sé si tengas algún otro eje, pero creo que hemos tocado lo que es una administración pública, desde luego vendrán los detalles de que si es una partida, de que si es un recurso propio, viene, solamente me faltaría tocar para hablar un poquito más general nuestras fiestas. Una de las fiestas que era, o que fue, si remontamos al tiempo un poquito más allá del general, precisamente el 18 de marzo pues era una fiesta muy bonita, muy linda, que competía con otros municipios, ahorita yo creo que no competimos ni con las comunidades, porque a veces en los remedios, en paredones, traen artistas de talla más grande que los que he visto aquí en nuestro Teatro del Pueblo, que le toca a la autoridad municipal y que también a ustedes les toca administrar. ¿Qué va a hacer Fer Álvarez en la propuesta de la feria del pueblo, la feria de todos los Jiquilpan? Fíjate que hablamos también de los ejes, es un gobierno por nuestra gente, ese es el eje principal y lo hemos mencionado, vamos a rescatar todas esas ferias y para que ya lleguen aquí a Jiquilpan y tengamos ese, como lo hemos dicho tú y yo, antes teníamos unas fiestas hermosas, sino nada más el del 18, sin olvidar el 20 de noviembre que nos, también nos reconoce como feria, rescatar y hacer por nuestra ciudadanía, fíjate que si hacemos esas fiestas bonitas y rescatamos esas ferias, toda la gente que no llega y lo volvemos a decir en el turismo, si les va bien a toda la gente, nos va bien a todos, así que las fiestas las vamos a rescatar, como jiquilpenses que somos, como aquí de Jiquilpan, entonces vamos a rescatar todas nuestras, nuestras ferias como antes, que vengan artistas y que la gente de fuera vengan a nuestras fiestas de Jiquilpan. ¿Estás dispuesta a apostarle más pesos ahí? Claro, claro. Porque de repente como llegan en noviembre, este, ya que quieres hablar de la feria en noviembre, pues ya no trae dinero la administración pública, porque tiene que guardar para la guinaldo, tienen que guardar para esto, para lo otro, entonces, ¿está dispuesta Fer Álvarez a levantar? Está dispuesta Fer Álvarez y todo el equipo a rescatar nuestras ferias, que nos caracteriza como pueblo mágico y como jiquilpan. Muy bien, pues bueno, Fer, dentro de esto, pues prácticamente hemos concluido esta charla donde, pues hemos abordado poquito a poquito desmenuzando lo que es una administración pública, departamentos, habrá un poquito más, un poquito menos, no tampoco es cansar al auditorio de que veamos algo más técnico, más cansado, simplemente de manera general, ¿qué va a hacer Fer Álvarez? Fer, para ir concluyendo ya esta parte, tu mensaje, para todas las personas que te van a estar viendo, que te están viendo en esta transmisión en vivo y que te van a estar viendo durante los días que quede esta transmisión, que a final de cuentas se meten mañana o lo ven mañana o cuando tienen tiempo, ¿no? Tu mensaje para todas nuestras amigas y amigos que te están viendo, que te están escuchando y que, este, pues quieren, quieren escucharte. Muchas gracias amigo por este espacio, pues nada más agradecer este espacio y que este 2 de junio votemos todo Morena, todo Morena 5 de 5 este 2 de junio. Ustedes tienen la última decisión, ustedes tienen la última palabra, continuar con lo mismo, que ya descubrimos que no funcionó y que no va a funcionar, o darle un cambio, una transformación de verdad, pero juntas y juntos para un jiquilpán bien. Muy bien, finalmente de mi parte, por ser la única candidata mujer, mujer, has experimentado violencia de género, qué tan difícil, qué tan difícil es como mujer. Te lo refiero para tener el antecedente, ya que en la elección pasada y en la antepasada que compitió una mujer, que fue Mariana León, también manifestó violencia de género y bueno, esto tenemos que ir poco a poco todos, todos y todas y todes contribuyendo a que se vaya eliminando la violencia de género y que las mujeres nos acostumbremos a que pueden también.